Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más Hoy les vamos a presentar lo que viene siendo mi primer producto Apple Hace tiempo que tengo ya este producto y pues se me ocurrió mostrárselos en este video Vamos con la instrucción Así que hoy les traigo mi primer producto Apple y mi primer producto Apple fue este iPod Touch de cuarta generación que no tenía cámara pero podía escuchar música, jugar y muchas cosas vemos que tiene el viejo jack usa el viejo jack para cargarse y eso y transferencia de datos tenía un jack de auriculares que la mayoría de todos los iPhones a partir del 7 en adelante no los tienen y pues sí, esto es la antena Wi-Fi no es cámara, es la antena Wi-Fi y pues sí, eso es todo cheque brain, sin mirar este video man, gracias por haberme vendido el iPod y pues cuando te vea te saludo y pues pasamos para tomar un fresco o una meteada o algo cheque no sé si les va a gustar estos videos así cortos házmelo aquí abajo en los comentarios si les gustaría que cree videos así de cortos o que haga cosas interesantes así pero cortas suscríbete